Así serán elegidas el equipo de capitanas Por Alfa irá Cifuentes Por Beta irá Juli Y por Gama irá Guajira La ganadora de este desafío de capitanas será Cifuentes En segundo lugar quedará Juli Y en último lugar Guajira Por lo que la elección del equipo quedará conformado de la siguiente manera Cifuentes escoge de una vez a Sensei y a La Flaca Juli escoge a Rapelo y a Guajira Cifuentes escoge a Kabun y a Daniela Juli escoge a Jan y a Amar Cifuentes escoge a Byron y a Leja Juli escoge a Iván y a Zara Y por último Cifuentes escoge a Ricky y Juli a Escudero De esta forma veríamos como Alfa refuerza a su equipo Mientras en cambio Beta tendría dos piezas débiles dentro de su equipo El cual son Zara y Escudero Muchas personas aseguran que la noche de hoy Será eliminada Valeria En el caso de que no sea eliminada Valeria Sería sustituida por Aleja Elizabeth Elizal Qu death Complacete Estar 4